Bueno, esta rolita que sigue habla un poco de de la televisión basura, ¿verdad? Todos esos programas todos esos concursos por televisión que no nos sirven para nada que no ganamos ni más, ¿verdad? no ganamos nada, absolutamente nada y bueno, para algunas otras cositas, ¿verdad? pero bueno eso particular, es para eso esta canción se llama Caja Estúpida y habla sobre la televisión basura, espero que les guste y gracias por haber venido ¡Suscríbete! 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 Pura carica, puras buenas, ahora puras benditas Pero mira la trate y más, ya los niños no conocen lo que la niñez Tampoco las caricas, solo los perros que ya no te ven Soy, soy Soy, soy Soy, soy Baila Soy, soy a ver si se acuerdan a ver si se acuerdan de este pequeño de estas pequeñas notitas así es y 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